evaluación de lo que hasta el presente durante este gobierno ha sido una labor en manos de la Policía Nacional y en general de la Fuerza Pública, no sin antes felicitar al curso que se acaba de graduar. Ese curso tiene unas especificidades que es bueno recalcar. Como siempre hay un alto porcentaje de mujeres, esta vez no llegamos a la mitad, pero casi, casi 40 por ciento, 110 mujeres y 173 hombres de 283 hoy subtenientes y que se graduarán como administradores policiales. Aquí hay una serie de grados, pero me interesa recalcar sobre todo que de esos 283 subtenientes 139 son homologados en comisión de estudios y allí 134, 134 de 283, mucho más, algo parecido a la mitad de la cifra total, entraron a la Policía Nacional como patrulleros. De hecho, el primer puesto, acabamos de condecorar, ese primer puesto ha sido la subteniente hoy, Lady López Delgado, fue patrullera. Queda por evaluar, de acuerdo a la cifra, señor general de la policía, un patrullero logra mejores condiciones para ser subteniente.